Pues gracias por esta entrevista y quiero enviarles un saludo para todos. Pues esta inscripción fue bastante interesante, la gente responde, la gente está contenta y vamos a empezar a hacer un trabajo bien bello para nuestra vida del Rosario. Básicamente, ¿en qué se va a enfocar la temática? Pues nosotros queremos trabajar con toda la sociedad rosariense, enfocarnos en la parte educativa, en la parte económica, en la parte familiar también, porque todos sabemos que la familia es la base de la sociedad y necesitamos restaurar muchas cosas aquí en Villa Rosario. ¿El apoyo de qué partido básicamente tiene? ¿O qué partido? El Partido Conservador, por supuesto, es un fuerte, todos sabemos que tiene más de 100 años en Colombia y me está apoyando, me está respaldando en cabeza de nuestro amigo Juan Manuel Morelli. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias y quedan todos cordialmente invitados para que me apoyen. Gracias.